En la buena te encontré y en la mala te perdí Fue tu amor lo debes ganar de tu verga Fue tu amor lo debes ganar de tu verga Fue tu amor lo debes ganar de tu verga Fue tu amor lo debes ganar de tu verga Fue tu amor lo debes ganar de tu verga Fue tu amor lo debes ganar de tu verga Fue tu amor lo debes ganar de tu verga Fue tu amor lo debes ganar de tu verga Fue tu amor lo debes ganar de tu verga Fue tu amor lo debes ganar de tu verga Fue tu amor lo debes ganar de tu verga Fue tu amor lo debes ganar de tu verga Fue tu amor lo debes ganar de tu verga ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.